Saludos, soy el diácono Wendy Cruz de la parroquia All Souls de Sanford, Florida con un breve mensaje acerca de la reapertura de nuestro templo. El personal de la parroquia está trabajando fuerte para crear un ambiente limpio y seguro para todos. Este video muestra algunas de las medidas que hemos tomado y el texto provee más detalles. Estamos muy emocionados por ver a nuestros parroquianos en la casa de Dios. Le damos gracias al Señor, a nuestro obispo y a nuestro párroco por permitirnos reunirnos otra vez. ¡Bienvenidos hermanos!